Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Bueno, hoy os traigo otra joyita económica árabe que os va a encantar y estamos hablando de la casa Katlag Hombre Notes Bueno, me encanta traeros este tipo de reseñas ¿Por qué? Porque no son fragancias muy conocidas vais a ver que hay muy pocas reseñas de esta fragancia son además económicas además con un aroma de aquellos brutales esta fragancia me la recomendó mi amigo Marcos Ferré me dijo, Carlos, ahora mismo Hombre Notes está a un precio de derribo la vais a encontrar en varias páginas, Brasti, Makeup, Notino compradela que os salga más económica ahora estaba en 22 euros más o menos, vale mucho la pena y me dijo, Carlos, cómprala porque es brutal yo de esta casa ya tenía un Noir que hice la reseña hace unos meses más o menos la dejo por aquí arriba y esta fragancia ya me pareció brutal excelente, con una proyección, una duración increíble con un atomizador que vais a ver, vais a flipar la calidad de todo está muy bien es una casa que ya os digo Katlag no es muy conocida, pero la calidad está muy 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 bien es más o menos, vamos a decir, como en Cimaya que en Cimaya ahora se está dando a conocer más pero que son aquellas casas que cuando compras algo ves la calidad y dices, wow, esto está muy bien esta fragancia vais a ver que tiene un parecido bueno, vais a la reseña y luego ya no os digo nada, no os digo nada porque si no ya os meto los spoilers ya directamente pero qué joyita, qué joyita, qué joyita también Hombre Notes así que venga, os voy a enseñar la cajita en la que viene es una caja normal si estáis acostumbrados pues a fragancias árabes que tienen estas presentaciones súper 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 lujosas aquí nos vamos a encontrar una cajita pues bueno, que no está mal cumple la función aquí tenéis la marca tenéis Katlag es una eau de parfum nos va a venir con formato de 100 ml y vais a ver qué vais a ver pues nada ya ni abro la caja porque vais a ver pues nada que es donde depositamos el frasco aquí ya esto ya cambia cuando nos vamos aquí a la botellita a mí me encanta la verdad es que ya cuando compré la de Unnoir ya me flipo y esta ya me gusta además que ya os digo es una botella que se nota pesada está bien tallada el tapón es precioso os lo voy a dejar no sé si vais a ver todos los detallitos pero os lo dejo por aquí es un tapón que pesa está bien acabado además tiene el cierre que es de aquellos que hace un poco de presión y además aguanta bien y la botella pesa pero lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor de todo fijaos es que no sé por qué a este precio o sea como no las marcas más caras no pueden hacer esto fijaos fijaos que atomizadores por favor o sea esto es una pasada de verdad que da gusto comprar solo la fragancia ya independientemente de todo lo demás solo por el hecho de los acabados que tiene pero además bueno el aroma es increíble me atomizo para que veáis bueno aquí ya habéis visto que también ponía pues el nombre con letras doraditas ya no me centro más en la botella está muy bien muy bien muy bien y venga vamos al atomizador fijaos qué pasada dos vale primero de todos leo las notas después os doy mis impresiones porque he encontrado varias varias notas ya pasa mucho con este tipo de fragancias árabes dice que lleva notas aromáticas caramelo notas frescas notas florales oud ámbar madera musgo almizcle en otras páginas también he encontrado que se llevaba con las notas frescas bergamota fijaos que es un poco como muy general y te haces poca idea realmente de lo que te vas a encontrar aquí he visto también algunas páginas que decían que se parecía a una fragancia a otra fragancia otras a otra fragancia os voy a dar mis impresiones me gusta me gusta dar primero mis impresiones y después luego pues más o menos voy a decir pues si se parece a lo que dices más o menos o no yo este tipo de fragancia me llamó muchísimo la atención cuando la atomicé fue de aquellas fragancias que dije hosti esto está muy bien es de aquellas curiosas porque tiene una apertura como muy cítrica que he visto que cuando en alguna reseña decían que era una una fragancia que podía recordar podía recordar a Baccarat Rouge 540 de Francis Cosian la versión extracto yo cuando huelo esto me viene a la cabeza algo muy diferente algo muy diferente para mí es una fragancia que abre con con un cítrico bastante prominente incluso incluso os diré en la primera atomización las primeras impresiones aquí cuando te atomizas la fragancia me puede recordar tiene como una base como de piña es raro porque no lo pone dice que son más hubiese puesto notas frutales pone notas frescas pone notas frescas frutales también se puede medio entender pero yo creo que hubiese ido más a notas frutales es un parecido la salida me da un parecido a esta Caeta Al Fursan un toque de piña esta fragancia la he reseñado mucho es una fragancia que me gusta muchísimo también tenéis la de Reap Now es una fragancia que tengo en casa mi madre que son fragancias que son parecidas tienen esta nota de piña como muy marcada pero son fragancias tanto Reap Now como Caeta Al Fursan tienen una nota de piña que es casi todo lo que es la fragancia se va a basar en esto esto es mucho más sencillo es una fragancia que si os gusta la piña pues está muy bien yo en esta esta es mucho más compleja es mucho más completa también es una fragancia que esta nota de Caeta Al Fursan la nota de piña la vais a poder encontrar entre una piña y un cítrico una bergamota una parte alimonada y enseguida vais a ver que lleva una carga de oud aquí está la gracia de esta fragancia es una fragancia fresca con oud pone notas de caramelo y gente me decía también es una fragancia con caramelo y oud claro yo cuando me voy al caramelo y oud me imagino una nota o sea una fragancia completamente distinta una fragancia mucho más dulce que hay millones de fragancias y nos vamos a encontrar pues yo que sé un montón un montón si nos vamos a la tafa también vamos a encontrar también las de creo que era la de Amir la alud me parece que es la oud intense vais a encontrar un montón de fragancias de estas no sé hasta incluso me podría venir a la cabeza ragba son ese tipo de fragancias que piensas oud dulces no tiene nada que ver caramelos no tiene nada que ver aquí el caramelo es casi imperceptible al menos yo lo que estoy oliendo en esta fragancia es un es un tipo de cítrico con oud es curiosa porque ya os digo que me pensaba que sería una fragancia mucho 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 más dulce y la la parte esta de caramelo lo que hace es dulcificar un poquito vamos a decir la parte cítrica es un cítrico dulcito si queréis pero con carga de oud cuidado que el oud aquí es un oud que lo vais a encontrar un poco animálico que es la gracia de esta fragancia pocas fragancias encuentras a lo mejor con esta combinación cítrica oud yo no he encontrado tantas con un oud marcadito es una fragancia podemos decir que es fresca pero cuando le damos esta carga de oud ya la convierte en una fragancia diferente me ha gustado mucho esta combinación no penséis cuando vienen notas con caramelo vuelvo a lo mismo no penséis que es una fragancia dulce no 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 yo para mí me iría más a una fragancia de estas con oud añadido y con una vamos a decir con una connotación un poquito más compleja de fragancia esta es muy simple ya os digo que queda con la nota esta de piña y huele muy bien es una fragancia que va a oler muy bien y os va a dar muchos cumplidos es una fragancia que da muchísimos cumplidos esta ya es diferente aquí ya vamos a poner que la fragancia es un poquito más madura le da este toquecito como más maduro no lo encuentro las notas amaderadas por ejemplo yo para mí es una fragancia oud cítrica que me viene al pelo de verdad porque no tengo mucha combinación de este tipo de fragancias podemos decir que este oud cítrico es de lo poco que tengo yo en mi colección diría y me gusta mucho me gusta mucho porque es una sensación diferente dentro de las fragancias que tengo si nos vamos a esta a oud noir aquí la carga que tenemos vamos a decir que es una fragancia mucho más compleja mucho más madura aquí es mucho más oscura esta ya es una fragancia que tiene también la parte de la parte dulcecita esta de lo que serían las vamos a decir frutos rojos ponía frambuesa tampoco me llega la frambuesa pero sí que es verdad que tiene esta parte que se nota y luego tiene la carga de oud maderas es mucho más ahumada una fragancia más compleja es una combinación que la verdad es que me gusta mucho porque si os gustan estas fragancias vamos a poner los ouds sintéticos que tenéis dos tipos de fragancia que podéis combinar muy bien fragancia de día fragancia que si os gusta esta parte de oud además con un cítrico que ya os digo que no tengo muchas fragancias de este tipo esta es perfecta que queréis algo un poco más agresivo un poquito más nocturno algo que le dé un poquito más de calidez a la fragancia tenéis esta que también es brutal son dos fragancias brutales aquí también tiene más una sensación como más acuerada fragancia más acuerada fragancia un poquito más masculina estas son unisex completamente unisex pero esta no es tan difícil esta sí que es un poquito más más difícil más agresiva en el secado son dos fragancias increíbles yo el parecido con esta no se lo he encontrado lo único que sí que podría decir más es como la sensación tú cuando atomizas la fragancia Baccarat Rouge la 540 lo que tiene es una apertura que tiene una tiene una nota como quemadita si queréis a lo mejor es la parte esta que la gente puede decir oye el caramelo yo no se lo noto tanto ya os digo pero sí que puedo entender esta apertura que tiene que sea como muy punzante que te pueda recordar un poco al tipo de fragancia que sería esta pero yo para mí no no son fragancias que después luego cuando las al menos yo cuando la vuelo esta parte cítrica ya es que se me va de la otra fragancia la otra no tiene nada de cítrico es una fragancia ya os digo mucho más dulce mucho más punzante con esta sensación azafranada muy diferentes yo las encuentro muy diferentes lo único lo único ya os digo es esa sensación que es como muy punzante esta y sí que tienes esa sensación de cuando abre que sea de aquellas que digas te lleva tan 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 al extremo por ejemplo Baccarat Rouge 540 son de aquellas que te llevan tan al extremo de lo dulce que es como una sensación punzante esa sensación también la podemos encontrar aquí puedo entender que sea esa la comparativa que digan sí que me recuerda a Baccarat Rouge 540 no en el aroma al menos a mí no pero esa sensación punzante es lo único que yo podría decir que tiene de parecido a esta me recuerda más al aroma ya os digo a esta de aquí que no a la otra es una fragancia que me vais a decir Carlos ¿cuándo llevarla? ya os he dicho que era una fragancia más yo la veo más fragancia de Villa comparada por ejemplo con la otra pero es una fragancia muy versátil si os gusta por ejemplo el Oud tampoco vais a encontrar un Oud súper pesado no vais a tener aquí una sensación de decir esto huele a establo no pero es esa sensación de fragancia más de disfrute me gusta me gusta porque esta parte cítrica la hace súper versátil las fragancias cítricas ya sabéis que dan mucha energía pero es curiosa esa combinación yo os digo combinación cítrica con Oud es una combinación extraña porque por un lado te está dando la chicha de los cítricos la frescura y por otro lado es esa connotación más amaderada sensación amaderada entendedme cuando no es maderas es la sensación que le da Lut que es un poco más sensación pesada una sensación animálica si queréis pero sin pasarse es curioso es una combinación extraña yo os digo que es de lo poco que tengo en mi colección que tiene esta combinación entonces es bueno versátil en su sentido que la puedes llevar más a diario un Oud más de diario que tampoco va a molestar y con esta sensación fresca es curiosa es curiosa luego en el secado es donde vamos a encontrar que agudiza un poquito más esa nota de caramelo baja un poco más el cítrico podemos encontrar un poco más la nota caramelada y es esta combinación que no llegará nunca a ser una fragancia dulce con Oud no va a llegar nunca se nos va a quedar más en una base como más cítrica dulcecita más acaramelada pero ya os digo más en el fondo al principio es lo que se nota más es el cítrico muy punzante después va bajando y queda esta combinación que no creo que tengáis muchas fragancias de este tipo yo creo que es un lanzamiento que vale mucho la pena sobre todo por eso porque no creo que haya muchas combinaciones de este tipo de fragancias para mí no tengo nada que diga oye Carlos tienes una fragancia es un clon D o es una inspiración D en mi colección no tengo ninguna de estas que sea un parecido a esta por eso le doy esta puntuación que me gusta como decir oye precio calidad de botella atomizador aroma un poco diferente que no es de las que tenga yo en mi colección por tanto la puntúo alto esta para mí vale mucho la pena pues muy bien chicos chicas si las habéis probado me lo dejáis en los comentarios que la gente os lee la gente quiere saber vuestras opiniones de esta casa de Katlag yo os traeré más fragancias tengo unas cuantas más son fragancias ya os digo no son muy conocidas son de aquellas que vale la pena generalmente después luego cuando son fragancias que se dan a conocer se van masificando van subiendo los precios ahora también están en los precios que están bien lo mismo pasa con Zimaya ya he visto que también estaban subiendo precios que había algunas que se estaban agotando también os voy a traer que tengo muchas 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 de Zimaya y también valen muchísimo la pena así que nada chicos y chicas si os ha gustado el vídeo por favor suscribiros para darle apoyo al canal dadme un like activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña bueno para final marvel hace poquito que me envió una casa de equivalencias unas fragancias para que las probase me gustaron mucho 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 haré un vídeo con las fragancias probándolas os las voy a recomendar están muy bien ya sabéis hay muchas casas de equivalencias pero bueno cuando sale alguna de aquellas que dice oye pues no es tan mal no es tan mal evidentemente pues os las traigo vale nada chicos y chicas que nos vemos en el próximo vídeo besotes chao